¿Qué tal? Los saludamos desde las afueras de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón, donde hoy una muy buena delegación de al menos unas 40 personas de la comunidad de San Miguel de Pejiballe llegan hasta este punto para reclamar lo que ellos catalogan como maltratos por parte de la directora de la escuela de esta comunidad. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos cuenten un poco la situación que los trae este lunes hasta este sector de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública. Mi amigo, regáleme primero su nombre. Gilberto Salazar Arias. Don Gilberto, ¿qué los trae este día acá? Maltrato por parte de la directora hacia mi hijo, que es un afectado. Hay niños de padres de la comunidad que los discrimina por parte de ella. Maltrato hacia la Junta, también de nuestra institución. Yo siento que ella no está capacitada para ser educadora en estos momentos. O sea, yo de mi parte no la siento profesional. Una profesional debería mantener a los niños, cuidarlos, que es lo más importante que nosotros necesitamos, que nos cuiden y que una buena educación. Muy bien, vamos a escuchar más versiones de estos amigos de la comunidad de San Miguel de Pejiballe. Tal vez la señora que está por este sector. ¿Cuál es su nombre, señora? Angélica Hidalgo. ¿Ustedes están muy molestos con esta situación? Sí, nos está molestando mucho porque sentimos que ella acoge a unos padres de familia como para valerse de eso. No están aquí presentes, pero siento que está discriminando mucho a nuestros hijos, a todos los que estamos aquí, porque por algo estamos aquí. No estamos aquí porque fue que se nos ocurrió de la noche a la mañana hacer esto. Somos una comunidad donde no, nunca hemos tenido problemas. Pueden venir a preguntar aquí que es la primera vez que se da una situación de estas. Pero nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos, por los derechos de nuestros hijos, que es lo más importante. Muy bien, el amigo que está por este sector, ¿cuál es su nombre? Oliver Vega, para servirle. ¿Ya habían hecho ustedes algún tipo de movimiento allá en la comunidad o esta es la primera experiencia que tienen ya, agotando las últimas instancias? De hecho, ellos estuvieron reunidos hace unos 15 días por ahí con el supervisor de acá, del área. Estuvieron allá en el pueblo tratando de buscar una solución pacífica, de la cual nosotros estamos con toda la disposición de hacerlo. Lo que pasa es que la señora no estuvo nunca en la disposición. Más bien, después de estas reuniones, ella siempre toma represalias con los niños y los trata un poquito más duro cada día. Tal vez si conversamos con don Emilio, que está por este sector, la respuesta del Ministerio de Educación Pública, ya conversamos también vía telefónica con don Omar Fonseca, que nos dice que se abre el debido proceso. ¿Ese debido proceso, qué esperarán ustedes? Yo pienso que si nosotros estamos acá no es porque no tenemos trabajo, como se ha manifestado. No, al contrario, tenemos bastante trabajo. Somos miembros comprometidos con la comunidad y ahorita lo que nos aqueja es el problema de la directora. Como ya lo han manifestado otros compañeros, ya hemos tenido un tiempo prudente para que la señora directora cambie con nuestra gente. Nosotros somos gente humilde, respetuosa, gente trabajadora y como tal queremos que se nos trate de esa manera. No somos gente problemática. ¿Mañana habría algún tipo de medida en el centro educativo? Correcto, sí. Nosotros tomamos un acuerdo que si no se nos da una respuesta por aquí, algo concreta, el siguiente paso a seguir era cerrar la institución. Yo pienso que de una u otra manera nos tenemos que hacer sentir. Alguien nos tiene que escuchar. Ya está bueno de tanta paciencia porque hemos tenido, la verdad, demasiada paciencia. Don Oscar, gusto en saludarlo. Usted como presidente de la Asociación de Desarrollo, ¿cómo analiza esta situación? Muy problemática en realidad porque es un problema no solamente afectando a los niños de la escuela, sino ella, como Emilio decía, nos ha venido dando problemas a nivel de la comunidad. Porque hemos querido hacerlo de la casa de la salud, ella se ha puesto, no sé, yo creo que un educador en la comunidad es una persona que está de paso y más bien debe de ayudar a la comunidad y no ponerse el progreso de la misma. Perfecto. Ahora queda esperar. Esta es la información que tenemos a esta hora. Yo vuelvo al Estudio Central con más información en SNSUR Noticias.